bienvenidos una vez más a tu canal de noticias chisme farándula rd es mentira es mentira ahora nada más es mentira que dicen en la discoteca señores circula un sonido en las redes sociales desde hace varias semanas y es que supuestamente roche rd le copió la frase es mentira a imperio mvp imperio dice que él tiene esa frase ya legalizada en estas últimas semanas esa frase es mentira roche y la dice en todos sus paris y en algunos en vivos en instagram es mentira es mentira imperio lo ha confirmado en varias entrevistas y vídeos que esa frase sí es de él no se sabe si viene algún tipo de demanda hacia roche rd pero la cosa está picante si te gustó el vídeo suscríbete y dale like